¡Hola a todos y bienvenidos a otro jueves de Do It Yourself! El vídeo de hoy me hace especial ilusión, estoy súper emocionada con él porque se trata de una tendencia que es muy polémica, que no le gusta a todo el mundo para nada y que yo personalmente tengo sentimientos encontrados. Lo he pesado mucho el comprarme unos zapatos que fueran de este estilo pero realmente me da pena gastarme el dinero en algo que no sé luego si realmente me voy a poner y me va a encajar con lo cual pienso que estas tendencias que tenemos ahí un poco de duda son perfectas para hacer en DIY porque es algo en lo que no te gastas mucho dinero y que además puedes personalizar completamente porque a veces es difícil cuando sale una nueva tendencia encontrar algo que vaya con esa tendencia y a la vez se adapte a tu estilo. Así que hoy lo que vamos a hacer son unos mules, que no sé si se pronuncia así pero se escribe así y mules se consideran todos los zapatos que tienen toda la parte del talón abierta pero yo a lo que me refiero con esto son a los zapatos planos que son como una babucha o algo así he visto con flores, he visto con tachuelas, he visto un montón de tipos y yo los voy a hacer reciclando unos botines que no me pongo, de hecho estaban guardados como súper aplastados y los pobres han sufrido mucho en la vida no me los pongo nada, me los he puesto dos veces y tienen cinco años o así, son de lefties y es que son de plasticurri, plasticurri y se me cuece el pie aquí dentro y no sé, les he cogido con muchísima manía, ahora me parecen muy feos como veis aún no lo he hecho con lo cual estoy igual de expectante que vosotras así que vamos a ver el vídeo vamos a necesitar unos botines o unas botas de cuero o de polipiel los míos son estos pero valen casi cualquiera un rotulador permanente, unas tijeras, un cúter, un mechero pegamento de contacto, aguja e hilo del mismo color que el botín y lo que queráis para decorar, en mi caso tela de pelito que voy a reciclar un chaleco antiguo y unas cadenas vamos a empezar quitando todo lo que nos moleste de los botines en mi caso eran estas tiras que se cruzaban en la parte de delante después utilizando el rotulador permanente voy a marcar donde quiero que acabe lo que es la parte frontal del zapato asegurándome de que es a la misma altura en la parte interior y la parte exterior del mismo y a partir de ahí voy a ir dibujando la forma del zapato en la parte del empeine después voy a recortar por la línea que acabo de hacer y también voy a retirar toda la parte del talón podéis ayudaros de unas tijeras más pequeñitas para llegar a zonas menos accesibles y también de un cúter si lo necesitáis tenemos que asegurarnos de que ambos zapatos tienen exactamente la misma forma y una vez estén listos podemos empezar a quemar todos los bordes con un mechero para sellarlos bien y para igualar los pequeños piquitos de cuando cortamos con la tijera ahora voy a decidir donde quiero exactamente que vaya el adorno que en mi caso es una cadenita y le voy a dar unas cuantas puntadas en los extremos yo he decidido fijarla en este punto porque después con el pelito que va a ir por dentro no se va a ver donde acaba ahora vamos a coger un trozo de la tela de pelito y le vamos a dar la vuelta y vamos a dibujar con el jabón de sastre el contorno de uno de los zapatos además vamos a marcar también donde empieza la apertura ahora vamos a recortar exactamente por la línea que hemos dibujado desde la apertura hacia los dedos del pie y dejando un margen bastante amplio desde esa apertura hacia el talón luego ponemos pegamento de contacto por toda la suela de nuestro zapato y por aquellas zonas en las que queramos que haya pelito por ejemplo donde ya acaba la parte del empeine yo quiero que haya pelito y también saliéndome un poco por la parte del talón y haremos lo mismo con la tela de pelito que acabamos de cortar haremos pegamento por toda la parte interior del dibujo y también saliéndonos un poco desde la apertura del zapato hacia el talón y ahora tenemos que dejarlo secar unos 5 minutos porque así es como funciona el pegamento de contacto si utilizáis otro, aunque no lo recomiendo, no tendréis que hacer este paso una vez seco lo vamos a pegar haciendo coincidir lo primero la parte de la apertura y ahora simplemente tendremos que coger las tijeras y recortar los márgenes para que queden como nosotros queremos, perfectamente adaptado al zapato os recomiendo que cortéis muy pegadito a lo que es el tejido, a la parte de abajo para no cortar el pelo de arriba, el pelo largo, directamente porque se notan mucho los trasquilones y ya está, solo tendremos que asegurarnos de que los dos zapatos se vean iguales y listo y eso ha sido todo, espero que os haya gustado un montón ahora mismo os dejo con el resultado final pero si os ha gustado os pido que me hagáis un like y también os podéis suscribir al canal abajo en el botoncito rojo que pone suscribirse para no perderos ningún otro vídeo de este estilo y nada más, nos vemos en redes sociales que os las dejo abajo en la cajita de información y el domingo con un nuevo vídeo os mando muchísimos, muchísimos besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!